Estoy empeñado en darte lo que quiero y no he podido por amarte Sigo aquí aguerrido protegiendo tu latido en tu defensa Soporto cada ofensa, busco para ti una recompensa inmensa Cuando la jornada comienza, solo en tu bienestar se piensa Aunque no puedas salir del tedio, yo soporto las miradas enfermizas Porque tú eres mi único remedio, soy culpable por querer dar un regalo A ese gran regalo que a mi la vida me dio, es mi objetivo y no me importa si el medio es nocivo Este pequeño presente es con mi mayor motivo, al rojo vivo esfuerzo y sacrificio Una y mil veces lo haría si es para tu beneficio, amor no es desquicio No espero que comprendas, porque para ti serán pocas las ofrendas Mil prendas, mil joyas que iluminen tu existencia, que adornen tu presencia Donde sea que tu esencia sea lleno, te escondas para cuando tanto amor estalle y pueda borrar idioteces Quiero darte algo y al malo detalle, yo lo llamo nada para todo lo que te mereces Quiero regalarte, nada tengo, solo con amarte, me entretengo Por siempre cuidarte, el mundo entero quiero darte Quiero regalarte, nada tengo, solo con amarte Me entretengo, por siempre cuidarte, el mundo entero quiero darte Termino un largo día de trabajo con un jefe que me dice no te rindo el tajo Cabizbajo por un atajo hacia mi casa viajo con el ánimo en descenso Tengo en mi custodia un ser indefenso y con más fuerza denso Los impedimentos de un pasaje denso Contra el tiempo, contra el viento, este cuerpo sediento Atento llevará tu acierto el alimento Soy el guardián de tu bienestar y estaré dispuesto a soportar cualquier malestar Con tal de que esta noche pueda estar en tu nido Lo prometido, comprometido a no dejar perdido lo que con esfuerzo he conseguido Hasta que nos hayamos reunido para entregarte Lo que con esmero mi agradecimiento quiso regalarte Y aunque sé que mil regalos no alcanzarán para pagarte Quiero que sepas que no hay intervalos para cuidarte Porque esto es solo la apertura para la ternura que me brindas Mi ave a todos era nada para la dulzura con la que me brindas Es de nuestra parte Ya sabes como es Explícito FB7 Studio Antagonista en lo mundo Quiero regalarte Y nada tengo Solo con amarte Me entretengo Por siempre cuidarte El mundo entero quiero darte Quiero regalarte Y nada tengo Solo con amarte Me entretengo Por siempre cuidarte El mundo entero quiero darte El mundo entero quiero darte Y nada tengo No te cuelga O sea que yo No te cuelga No te cuelga No te cuelga No te cuelga Jesús No te cuelga Gracias.